... Resumen del acta oficial correspondiente al Premio San Juan de Dios en su edición número 24 correspondiente al año 2016. En la ciudad de Sevilla, siendo el día 16 de marzo de 2016, se reúnen en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de esta provincia los integrantes de su Comisión Ejecutiva con el objetivo de analizar y deliberar acerca de las diferentes candidaturas que han sido presentadas para optar al Premio San Juan de Dios correspondiente al año 2016. Por la citada Comisión Ejecutiva de este Colegio Oficial y antes de entrar en el capítulo de la respectiva y específica valoraciones acerca de las candidaturas presentadas formalmente, se quiere dejar constancia, siquiera sea de forma relucida, sobre el eco y los óptimos resultados logrados con ocasión de proclamar en el ejercicio anual anterior la decisión tomada de conceder este mismo galardón que, como bien se recuerda, recayó en la humanitaria y magnífica Fundación Gota de Leche. El jurado del Premio quiere hacer constar algo que entiende de enorme importancia. La totalidad de las candidaturas que han sido presentadas para optar al San Juan de Dios de 2016 cumplen con todos y cada uno de los requisitos y condiciones sobre los que se sustenta la convocatoria de este galardón. Es decir, que en todas y cada una de las entidades y organismos considerados como aspirantes oficiales, se encuentran presentes de forma nítida y verificable el conjunto de los valores y cualidades humanas y profesionales que se corresponden exactamente con los requisitos exigidos en las bases por las que se rige desde hace ya 25 años este premio del Colegio Oficial de Enfermedades de la Provincia de Sevilla. Entre ellos, y reproducimos textualmente, haber demostrado a través del tiempo una pauta de comportamiento, una conducta y una trayectoria de servicio, entrega, vocación y solidaridad respecto al ser humano, que son parámetros indeclinables a la hora de constituirse en un ejemplo que la sociedad en su conjunto haya reconocido en base a un elevado comportamiento ético-moral ante los demás. En otro punto de las bases, se concreta que los aspirantes al Premio San Juan de Dios deberán reflejar una muy estrecha vinculación y filosofía con respecto a legados que nos dejara y que ha perdurado de modo imprecedero a través de los siglos transcurridos el santo patrón de la enfermera y de los enfermeros, como auténtico paradigma de la humanización de la atención y de los cuidados que el tiempo ha convertido en insubstituibles herramientas profesionales al servicio del ser humano. En este punto, el acta deja constancia de que, tras diversas intervenciones, aportaciones y sucesivo análisis de las distintas candidaturas u opciones presentadas, se decide tomar el acuerdo de forma unánime para conceder el Premio San Juan de Dios en su vigésima cuarta convocatoria, que se corresponde con el año 2016, a favor de la propuesta referida a doña Ana María Álvarez Silván. El jurado quiere significar, como primera consideración argumental para justificar su decisión, que doña Ana María Álvarez Silván, reconocida y admirada pediatra, ha pasado toda su vida dedicada a la oncología infantil a la frente de un equipo multidisciplina. Es la creadora de una de las primeras unidades de oncología pediátrica de España, la del Hospital Virgen de Rocío y del Comité de Tumores en el mismo hospital. Es fundadora de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Andes. Es la primera y única mujer médico emérito de un hospital en toda Andalucía, nombrada por el Servicio Andaluz de Salud y con carácter honorífico y vitalicio, lo que le permite encargarse, aun estando jubilada, desde 2005, del seguimiento de los jóvenes curados con secuelas. Entre los innumerables reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional, destaca la concesión de una plaza en Sevilla que lleva su nombre, la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, el premio galeno por parte del Colegio de Médicos de Sevilla. Fue elegida por Sanyu Children's Research Hospital in Memphis, uno de los hospitales más importantes en Estados Unidos en cáncer infantil, para apoyar a los niños con cáncer en Centroamérica, siendo miembro del comité editorial de la revista Concopedia del mismo hospital. A esta lista, de más que merecido reconocimientos públicos, habría que añadir otras muchas diferencias, pero ella tiene el mayor premio que se le puede otorgar a un profesional de la sanidad, el inmenso cariño de sus más de 800 niños y niñas de entonces, hoy ya adultos, sus héroes, como ella le llama, junto con sus descendientes, es decir, sus 100 nietos. Hoy tenemos el gran privilegio que algunos de ellos nos acompañan. Yo pido para ellos, por favor, un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Por ello y para ellos, para mantener su contacto, continúa acudiendo cada mañana al Hospital Maternal del Virgen del Rocío. Ha creado un grupo llamado La Literata, en el que sus miembros se reúnen cada 15 días y cada uno escribe un capítulo del libro que edita cada año. En uno de estos libros, Sevilla en 14 miradas, la doctora Álvarez Silván ofrece una visión positiva a la sociedad sobre el cáncer. Igualmente, pero a título personal, está escribiendo un libro, Dame la mano, donde ha incluido palabras dedicadas a sus pacientes y, en especial, a quienes no consiguieron superar la enfermedad. El jurado hace costar su admiración y la actitud más sincera a doña María Álvarez Silván porque ha sido capaz de crear y mantener un marco de actuación tan edificante como eficaz a la hora de afrontar los graves problemas que diariamente plantea el poder dar respuesta a las necesidades derivadas de niños y jóvenes curados con secuelas. La Comisión Ejecutiva del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla se compromete a dar a conocer esa inmensa labor a la ciudadanía en general y a la enfermería en particular, a través de todos los medios de su alcance. El Premio San Juan de Dios se enriquece al compartir el nombre del santo patrón de la aprobación de enfermería con una figura, la de doña Ana María Álvarez Silván, que, aun estando jubilada, continúa su labor en pro de la oncología infantil con la intención de dar solución a un problema que en la actualidad parece no estar detectado. El seguimiento por parte de oncólogos pediatras y después por facultativos de medicina interna de la prevención de secuelas de los niños curados de cáncer. En base a todo lo anteriormente expuesto, al conjunto admirable y pleno de cualidades que enaltecen la dignidad humana, de uno valor y actitud de ejemplarizante puesto a contribución de la sociedad en clara sintonía y conjunción con el legado del patrón de la enfermería San Juan de Dios, el jurado por unanimidad de todos sus compañeros, acuerda conceder el Premio San Juan de Dios en su 24 edición correspondiente al año 2016 a favor de doña Ana María Álvarez Silván. Quisiera añadir, quisiera añadir, quisiera añadir, que por primera vez que sepamos en la historia de las imágenes de San Juan de Dios el santo aparece con una mujer y la imagen es obra de un hermano que no acompaña, el hermano de San Juan de Dios, el hermano Ángel. Y decirle también, doña Ana María, que esta imagen está bendecida, pero está bendecida con todo el cariño de todos los enfermeros de Sevilla. Gracias. Excelentísimo señor alcalde, señor presidente de la Diputación, señor presidente del colegio, excelentísima condesa de Peñaflor, presidenta de Andes, señor decano y hermano de San Juan de Dios, autoridades, jóvenes, curados de cáncer, que están al final, amigos todos. Muchísimas gracias al Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla por concederme el 24 premio San Juan de Dios y en especial a su presidente, José María Rueda, a quien aprecio y admiro por los logros conseguidos para la enfermería sevillana desde hace mucho tiempo. Deseo dedicar este premio a los niños con cáncer y a sus familias, al personal del equipo multidisciplinario de la Unidad de Oncología Pediátrica de Sevilla, a algunos médicos aquí presentes, a los jóvenes curados, que son para mí mi mayor tesoro, también a mis padres, que desde la ventana del cielo participan emocionados de este acto. Deseo, en primer lugar, dar unas breves pinceladas sobre la figura de San Juan de Dios porque recibo su premio y porque su vida es un ejemplo para nosotros. San Juan de Dios salió al encuentro de los necesitados y enfermos, a quienes acogía y respetaba, defendiendo siempre su dignidad y sus derechos. Se dedicó por completo a los demás. Su vida está en perfecta sinfonía con las obras de misericordia en las que tanto nos insiste el Papa Francisco. Estuvo internado como loco en el Hospital de Granada, donde sufrió mucho. Allí le surgió el deseo de tener su propio hospital para tratar con dignidad a los enfermos. Transcribo un párrafo de una de sus biografías. Y viendo castigar a los enfermos que estaban locos como él, decía, Jesucristo me traía tiempo y me dé las gracias para que yo tenga un hospital donde pueda recoger a los pobres desamparados y faltos de juicio y servirles como yo deseo. San Juan de Dios se adelantó varios siglos a crear una enfermería humana-humanista. Gracias a él y a la orden hospitalaria por él fundada, existen hospitales en el mundo entero, excelentes en su organización, rigurosos en su administración, que destacan por el buen hacer de sus profesionales y por el cuidado integral que proporcionan a sus pacientes. León XIII le nombró a él y a San Camilo de Lelis patrón de los hospitales y de los enfermos. Es, además, el patrón de la enfermería. Ojalá los profesionales de la sanidad seamos capaces de actuar como él y de transmitir a las generaciones futuras el precioso legado que nos ha dejado a los profesionales sanitarios. Hace poco leía unas palabras de Benedicto XVI muy en línea con San Juan de Dios. Hablaba de la necesidad de una alianza terapéutica de los médicos y del personal sanitario con el paciente como estrategia para vencer la enfermedad. Pues el enfermo, además de ser tratado, desea ser escuchado y percibid que está presente en la mente y en el corazón de los profesionales que lo tratan. Advertían, y esto me parece muy importante, del riesgo de cosificar al paciente cuando por exigencia de la ciencia o de la técnica se le somete a reglas y prácticas que el enfermo no desea. Paso ahora a hablar de los niños con cáncer. Dedico este premio a los pequeños que están pasando ahora por la enfermedad, a los que se nos han ido y a los que están curados. Todos ellos son y han sido para mí auténticos héroes. Me agradaría no obstante desmitificar la palabra cáncer al daros la alegría de que curan casi el 80% de los niños más que en otras enfermedades infantiles. ¿Cómo son los niños con cáncer? Son como los otros niños de su edad. Tienen la ingenuidad y la transparencia de quienes comienzan a asomarse a la vida. Tienen la frágil ternura del ser aún no contaminado. Soportan con entereza los pinchazos, las náuseas, los vómitos, la alopecia. Tienen gran plasticidad y recompran con rapidez la alegría cuando pasan los momentos desagradables. Sonríen orgullosos cuando se les dice que son unos campeones, unos héroes en su lucha contra la enfermedad. Disfrutan en la sala de juegos con la maestra. Se ríen y se lo pasan pipa cuando juegan con los voluntarios jóvenes. Sin embargo, los niños, igual que los adultos, sienten y tienen necesidad de comunicarse y de expresar sus sentimientos. Por eso, hay que estimularles a que informen a sus padres y al personal sanitario su propio dolor y sus preocupaciones. Tenemos mucho que aprender de los niños. Son unos buenos maestros. Dan ánimo a sus padres para que no sufran. Se preocupan de que sus mamás coman, se arreglen y descansen algo. Dan ánimo a otros niños ingresados cuando se encuentran en los momentos bajos. Hace poco, la madre de una niña me decía he salido adelante gracias a mi hijo, a mi hija, perdón. Para mí ha sido un ejemplo ver cómo se manejaba ante las situaciones difíciles. Otra madre también me decía lo que me ha impulsado a mantenerme en pie a lo largo de toda mi enfermedad, la enfermedad ha sido el gozo, la alegría, la personalidad y el deseo de vivir de mi hijo. En segundo lugar, quiero que este premio sea un homenaje a los padres, madres y abuelos heroicos de los niños con cáncer. Es imposible expresar con palabras la heroicidad de las madres que un día y otro sin descanso consumen su vida a la cabecera del niño enfermo con una generosidad sin límites. No se preocupan de ellas, comen poco y apenas descansan, ofrecen su amor a fondo perdido sin esperar nada a cambio, madres que a pesar de su dolor esconden las lágrimas tras una sonrisa para que el hijo no perciba su sufrimiento, madres que en el silencio de su oscuridad solo sueñan con ver la luz de la curación de sus hijos, madres que desearían que Dios les hiciera el trueque de quitar el tumor a su hijo para dárselo a ellas, madres a las que quiero y admiro con toda mi alma, alguna de ellas estáis aquí. Siento también admiración hacia los padres que con fortaleza y reciumbre llevan en silencio el calvario de su hijo enfermo. Mi admiración también hacia los heroicos abuelos que con la humildad para no molestar permanecen en segunda línea y siempre incondicionales al pie del cañón pendientes de cualquier necesidad que pueda surgir. Abuelo que son tantas veces la piedra angular en las que se apoya la familia. Abuelos capaces de resistir firme los embates de todos los tiempos. Los abuelos dan testimonio de cómo el amor auténtico suyace en la familia y que es en la familia donde subsisten los valores más nobles del ser humano. ¿Cuántos jóvenes curados me habéis dicho el cariño de vuestro cariño hacia sus abuelos y cuántas anécdotas y recuerdos me habéis contado de ellos? Comentan que alguien que vio a la madre Teresa de Calcuta cuidar con tanto amor a los podres y mendigos en la India le dijo yo no haría este trabajo por ningún dinero del mundo. Ella con toda naturalidad contestó ni yo tampoco. Con la madre Teresa de Calcuta comparo a las madres padres y abuelos heroicos de los niños con cáncer. Lo que hacen por su hijo o por su nieto enfermo no lo harían por nada ni por nadie. Es algo que ningún dinero del mundo lo podría pagar. También deseo compartir este premio con los médicos enfermeros y resto de los profesionales del equipo multidisciplinario de la unidad de oncología pediátrica del Virgen del Rocío cuyas doctoras Gema y Cati están aquí presentes. Y que mano a mano conmigo han dado y siguen dando con inmensa paciencia y cariño lo mejor de sí mismos a los niños con cáncer. Hoy deseo resaltar la importancia de la enfermería que codo a codo con los médicos además de administrar el tratamiento se hace cómplice de los niños les transmite su seguridad y les minimiza el sufrimiento. Deseo resaltar el papel inestimable de las auxiliares de clínica que son quienes mejor conocen a los niños por atender a pie de cama sus necesidades básicas y porque son las que más tiempo pasan con ellos su labor de enorme eficacia no es suficientemente reconocida. Puedo asegurar que en la unidad de oncología puedo asegurar y aseguro que en la unidad de oncología infantil Virgen del Rocio de Sevilla los médicos los enfermeros y el equipo multidisciplinario son expertos en la sorprendente nueva terapia en la que tanto insiste el Papa Francisco la cariñoterapia ¿os suena? la cariñoterapia es una excelente terapia y lo ha sido siempre muchas veces he comprobado como el buen saber hacer de los médicos y de todo el equipo multidisciplinario es una verdadera obra de arte mi agradecimiento a Andes a María Luisa Guardiola a la Junta Directiva a los voluntarios jóvenes que hacen felices a los niños y a los voluntarios adultos que saben también escuchar que es distinto de oír escuchar que es distinto de oír y competir las penas de los padres bueno finalmente dedico este premio a los jóvenes curados los jóvenes curados han vencido la batalla contra el cáncer infantil tienen una gran madurez psicológica y mayor resiliencia para sobrellevar dificultades y contratiempos que los jóvenes de su edad tienen un gran sentido común y una gran fortaleza su madurez psicológica les lleva a organizar prioridades y a reconocer a reconocer su vulnerabilidad cosa importante por eso no dejan de luchar por sus sueños y siempre se marcan nuevas metas son valientes comprensivos empáticos solidarios y generosos se sienten impulsados a ayudar a los demás y a dar cariño a las personas que les rodean valoran mucho los amigos y la familia agradecen el cariño que sus padres han derrochado con ellos admiran a sus madres porque su presencia constante les ha dado una gran seguridad en todo momento seguridad que les ha seguido transmitiendo después a lo largo de su vida con frecuencia acceden a profesiones en las que pueden ayudar mejor a los demás porque desean devolver a la sociedad las atenciones el cariño y el acompañamiento y el apoyo emocional que ellos han recibido es fácil que estudien medicina aquí creo que hay dos en este momento que son médicos enfermerías también hay psicología farmacia podología fisioterapia trabajo social etcétera ya nada más me queda una hoja son expertos en tender puentes y organizar encuentros y si no que se lo pregunten a Evaluz que es su presidenta tienen un íntimo y potente denominador común que facilita la empatía entre ellos la alegría de haber derrotado un cáncer en su infancia de haber tenido la experiencia única de que nadie entra y sale del dolor siendo el mismo este denominador común ha creado entre ellos un vínculo invisible que los une los intercomunica y hace que se apoyen y estimulen entre ellos que compartan alegrías y preocupaciones que disfruten a tope cuando se encuentran juntos como hoy es increíble el grado de complicidad de comprensión y de respeto que hay entre ellos a pesar de sus diferentes edades entre 20 y 45 años de haber sido un tumor de distinto tipo y localización de unos tener secuelas y otros no de ser su nivel social cultural y profesional diferentes de unos estar solteros y otros casados y con hijos guardan por lo general recuerdos agradables de la planta y consideran a los médicos y al personal sanitario como parte de su propia familia lo cual es muy gratificante para todos los profesionales sanitarios muchos siguen en contacto con nosotros y nos hacen partícipes de sus alegrías de sus penas y de sus preocupaciones una de las experiencias más inesperadas e insólitas pero de las más gratificantes de mi vida ha sido formar sin haberme lo propuesto un grupo de whatsapp con los jóvenes valientes curados de sevilla en la navidad del 2013 ya os contaré como surgió en algún otro momento también formar después dos grupos de facebook uno privado y otro internacional el internacional si queréis tomar nota se llama tras derrotar el cáncer infantil lo comenzamos con los médicos de Chile pero se han unido de otros muchos países también de norteamérica a los jóvenes curados les caracteriza unas enormes ganas de vivir y un aprecio especial por la vida procuran disputar a tope de cualquier momento porque consideran que han estrenado la vida por segunda vez algunos incluso piensan que sus molestias y sus sufrimientos han valido la pena en resumen los jóvenes curados llevan sangre nueva en sus venas mucho amor en sus vidas una nueva esperanza en el alma y una intensa ilusión en el corazón os pido un gran aplauso para ello aplausos Gracias. 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 A ver, una foto. Ahora es que quiero decir una cosa. Gracias. 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 Bueno, después de esta foto, continuamos con el artículo. Muchas gracias. Perdona, un segundo nada más. Porque quiero daros una primicia. Varias frases mencionadas son del libro Dame la mano. Muchos estáis impacientes por su publicación Hoy os doy una buena noticia Dame la mano, está ya en la editorial Espero que os guste Muchas gracias Aplausos